Según lo manifestado por el gerente de Hidropacífico, las anomalías que se han estado presentando en algunos sectores referente al servicio de agua potable se debe a los trabajos en el tanque de Gamboa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.